Si has probado todos los trucos y técnicas para que tu perro no tire de la correa durante los paseos pero no te han funcionado ninguna, te confieso una cosa que a mi tampoco me han funcionado nunca, porque son todas falsas así que en este vídeo te voy a explicar por qué tu perro tira de la correa durante los paseos y cómo solucionarlo, verás que no eres el único al que le pasa y que todos cometen los mismos errores Además, si quieres saber si hay herramientas, collares o arneses que te puedan ayudar sigue viendo el vídeo, dale caña Aquí vemos a este perro haciendo con la Karen lo que quiere pero cuando lo pilla el adiestrador, el perro va más suave que un guante fíjate cómo lo mira de reojo El adiestrador quiere hacer creer a la propietaria que son sus técnicas de ir para arriba y para abajo lo que le han hecho cambiar de opinión al perro pero la explicación es mucho más simple El perro en estos casos tiene tomada la medida a su propietaria y hace con ella lo que quiere pero cuando cambia de manos pasa lo que siempre pasa que el perro queda cohibido A lo largo de la tarde, el perro irá tanteando el carácter del adiestrador y si al final el perro llega a la conclusión de que este tío es un soy boy pues acabará haciendo lo mismo que con la Karen mira el canal de este adiestrador hay cientos de perros con un 100% de éxito son todos los casos iguales casos de perros reactivos que ni son reactivos ni son nada simplemente están todos desmadrados hasta que los pilla el adiestrador y le deja claro al perro que no le permite tonterías pero esto no son técnicas de adiestramiento esto es que el perro tiene que verte como una figura de autoridad porque esa es la base de la relación entre perro y humano a partir de ahí es cuando podrás empezar a trabajar con tu perro cuando entienda que por las buenas contigo se va a divertir y va a pasar los mejores momentos de su vida pero tú te crees que el perro te va a echar cuenta con una mano en el bolsillo mira este vaya cuadro bro pero que pasa que tiene frío bro ay coño cuidado huevo que se te desmadra el firulay si ya se veía venir lo que te acabo de explicar canero pero manu que tú a tus perros le das premios y salchichitas anda pues claro canero y los dejo subir al sofá dormir en mi cama pero yo le digo a mis perros que se bajen vamos ni se plantean seguir arriba porque es mi sofá es mi cama la salchicha los premios y pelotas que les doy son mis pelotas son mis salchichas son mis recursos y como soy un líder tan bueno y generoso cuando ellos se portan bien mis recursos los comparto con ellos pero a ellos ni se les ocurre exigirme nada porque soy su líder su guía no soy su criado que cuando al perro le interese me pedirá salchicha pero cuando no venga a tirar de la correa o a ir saludando a todos los perros de la calle y durante los paseos estas recompensas las voy compartiendo con ellos a la vez que vamos haciendo cosas divertidas si voy comunicándome con ellos la correa no debe ir ni tensa ni destensada debe ir de forma que con un mínimo movimiento puedas controlar y bloquear a tu perro en caso de necesitarlo eso dependerá de si vas por el campo donde igual le podrás dar tres metros de correa o si vas por la ciudad donde deberás llevarlo atado más en corto el problema no es que vaya un metro por delante o por detrás el problema es que no vaya escuchándote ni sepas comunicarte con él a través de la correa algo que debemos enseñar en un entorno controlado como aquí estoy haciendo y luego extrapolarlo a los paseos para enseñarle este ejercicio y otros muchos inscríbete a nuestras formaciones de obediencia, modificación de conductas, cachorros para recibir más información escribe un correo a info arroba dalecam.com o inscríbete directamente en nuestra web dalecam.com luego lo aprendido en este entorno controlado lo iremos aplicando gradualmente durante los paseos aumentando las dificultades cuando un perro tira de la correa generalmente lo hace porque está emocionado y ansioso por llegar a ciertos estímulos como otros perros olores interesantes o simplemente explorar el entorno parar y darse la vuelta cada vez que el perro tira rara vez funciona y puede hacer que el paseo se convierta en una experiencia intermitente y frustrante sin la posibilidad de que el perro entienda claramente lo que se espera de él ahora para adelante ahora para atrás ahora para adelante otra vez para atrás al perro tienes que convencerlo de que ir juntos es más divertido para eso ve reforzando al perro con premios y tu voz ve improvisando juegos con cosas que vayáis encontrando durante el paseo si por ejemplo os tropezáis con un banco en vez de rodearlo haz que el perro lo salte y no haga siempre las mismas rutas ya que el perro al conocer el camino siempre se anticipará por otro lado el FUS que te enseñan en muchos vídeos no es aplicable a los paseos pero cuantos metros crees que un perro puede pasear en esa posición pero ni el perro ni tu aguantas un paseo así este ejercicio es muy divertido para improvisarlo puntualmente durante un paseo pero no para mantenerlo debemos enseñar a pasear al perro con un collar ancho y cómodo aunque también podemos valernos de un collar de ahorque para ayudarlo un poquito a frenar durante la fase de aprendizaje pero de ninguna manera debemos usar collares de púas porque esos collares son para generar conducta o para emputarlo pero no para frenarlo como aquí dice el canero inque de nuestra comunidad a mi me ha funcionado mucho tener una correa de dos metros o más larga y saber usar el collar adecuado solo dar pequeños tirones para corregir y el resto del paseo darle libertad al perro para que explore siempre es útil enseñarle al perro a caminar juntos sobre todo para cuando pasas cerca de personas u otros perros y es que los collares son solo para una fase de aprendizaje o para dar toques de atención son solo una herramienta que podemos utilizar puntualmente pero no es un sistema de adiestramiento por sí mismo por otro lado los arneses tampoco son milagrosos un arnes antitiro es lesivo solo es aconsejable durante los primeros días de la fase de aprendizaje y los arneses en forma tal o cual porque hace más o menos presión mira canero no seas cheto que un perro bien entrenado tiene que saber pasear hasta con la cuerda de la persiana durante los paseos el perro debe cumplir tres reglas una debe ir siempre escuchándote el perro debe ir en conexión con su guía quien debe darle siempre información valiosa para ganarse la atención del perro dos debe respetar la distancia que le dé la correa dependiendo por donde vayamos caminando el perro sabrá si tiene más o menos correa si tiene permitida las exploraciones o no es lugar para investigar nada a mi me da igual si el perro va uno o dos metros por delante de mi lo importante es que si lo llamo el perro me mire acuda o se espere y tres nunca permitirle interactuar ni con otros perros ni con personas eso debemos tenerlo estrictamente prohibido todo lo bueno debe salir de nosotros hola generos soy Manu de Dalekang un pasito para adelante un pasito para atrás no tire del haciao que no sale del portal un pasito para adelante un pasito para atrás no sigas girando que te vuelve a encerrar oh no 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 no